Barrada, barrada, cuadrado, cuadrado, otra de esas, papá, viene cuadrado, barrado en el centro, le pega Ribus en el pecho, esa pelota le pegó en los glúteos mejor. Se va el tiro de esquina para Colombia. Lo que quería decir es que tanto James como Quintero se transformen en delantero. Ahí está cuadrado, le cobró el tiro de esquina, James la barota le queda para Quinterito, toca y abre para James Rodríguez, levanta la barota de James, barrado en el centro, Jerry, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia. Gol de Colombia ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Cómo le pegaste a esa pelota a Jerry Vida! ¡1'94, grande como los colombianos, inmenso como el poder de nuestra patria! con las mentes unidas y el corazón hinchido de cosas buenas para nuestro país bendito Dios y bendito Jerry Vida la Virgen de Casán se pone la camiseta colombiana uno tiene Colombia cero tiene Polonia Tocayo parte de la presencia de Juan Guillermo Cuadrado en la derecha que está infumable en el día de hoy pero terminó siendo una sinfonía de zurdos la zurda de Juan Fernando Quintero que amargó con el remate buscando a James y James la acomoda con una precisión espectacular para aprovechar la talla de Jerry Mina y marcar el primero de Colombia que bien le cae este gol al equipo colombiano si lo merecía, lo merecía por actitud por predisposición y por búsqueda le faltaba ajustar detalles era cuando encararan llenar el área de gente de Polonia, de gente de Colombia es lo que hizo Jerry atrás de él estaba Davinson Sánchez y gigante Jerry para poner el 1 a 0 cuarto gol de Jerry Mina con la selección Colombia en 13 partidos Davinson Sánchez y gigante Jerry para poner el 1 a 0 cuarto gol de Jerry Mina con la selección Colombia en 13 partidos en 13 partidos pelota por el sector derecho al jugador Mateo Zuribe la tiene David Ospina David Ospina tiene la pelota va a tomar el balón con su brazo la toma David Ospina la tiene el equipo de Colombia señoras y señores lo que viene viene como dice Peter Mancarré lo que viene viene y así está el equipo de Colombia balón por sector derecho Cervantos primero Juan Guillermo cuadrado abriendo para el sector izquierdo Juan Guillermo lo tumba para Juan Guillermo toca la pelota Radamel de Canto para Santi el Santico la pelota para levantar toca la vista para Cancha para Quintero mira el de Rada mira el de Rada el de Rada que golazo Radamel 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 Tigre el Tigre gol de Colombia gol gol de Colón de Colón de Colombia todo el mundo arriba todo el mundo arriba porque el Tigre sacó las garras para decir aquí estoy después de largo tiempo después de la recuperación Colombia está contigo Colombia está contigo Colombia está contigo como nos emociona Colombia tiene dos Colombia tiene dos y Seixny llorelo papá Colombia tiene dos cero tiene Polonia en el Mundial Tocayo lo maravilloso para Falcao el poder convertir su primer gol en una copa del mundo después de cuatro años de frustraciones pero lo genial fue otra vez ese pase maravilloso rompedor ese pase que no nos cansamos de decir que es inteligente de un hombre que no necesita correr mucho porque sabe poner a correr la pelota Juan Fernando Quintero si hay alguien que no merecía el gol era el Tigre Falcao tuvo que esperar cuatro años para encontrarse con esta expresión de pasión y de amor de sus compañeros excelente asistencia de Quintero que tiene todo claro en la cabeza lo que hay que hacer el pique de Falcao para quedar solo mano a mano con el arquero una definición fantástica al corazón de Polonia poniéndolo de rodillas profesor Alfaro en el momento en que parecía complicarse el panorama al equipo colombiano que había perdido el mantenimiento de la pelota que parecía darle un aire a la selección de Polonia viene esta anotación que empieza a redondearle una victoria merecida por lo que ha expuesto en el terreno de juego saliendo bien Barrios ese gol número 30 el gol número 30 de Radamel Falcao García y ya se viene Lerma se viene Lerma saliendo bien Barrios ese gol número 30 el gol número 30 de Radamel Falcao García y ya se viene Lerma se viene Lerma así como era cuando jugaba como volante y como zaguero central y como lateral derecho Juan Guillermo la gana la gana James Rodríguez abriendo cuadradito se va cuadrado viene el tercero de Colombia métalo mi negro métalo papá cuadrado gol de Colombia gol de Colombia gol de Colombia gol de Colombia gol 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 de Colombia de Colombia de Colombia de Colombia ahí está ahí está cuadradito colombiano colombiano tómense de las manos es un solo corazón colombiano cuadrado Colombia tiene tres 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 tiene Colombia cero tiene Polonia en el mundial Javier Hernández profe Gustavo Alfaro profesor Alfaro parece que estamos en la repartición de lo que cada quien se merece en este partido Colombia se merece la victoria por tres goles porque la ha fabricado para una diferencia así se lo merece Juan Guillermo cuadrado porque ha sido fundamental como se lo merecía por todo lo que ha sufrido Alcao García y otra vez un pase genial de otro zurdo dos zurdos de oro tiene Colombia el que se fue y el que quedó James Rodríguez que buena lectura de los espacios que quedaban tiene James profe que pena profe no está bien Javi la pasión nos envuelve a todos y queremos que Colombia siga jugando de esta manera pero lo maravilloso del fútbol son los actos de justicia a veces se manifiesta no en el tiempo que uno le espera pero uno tiene que tener paciencia porque a la corta o a la larga el tiempo pone las cosas en su lugar Colombia está jugando como merece y sus jugadores recogiendo todo el esfuerzo de su sacrificio ojo al aplauso se viene el cambio y sus jugadores recogiendo todo el esfuerzo de su sacrificio ojo al aplauso se viene el cambio y se arrepiente dejando para Lewandowski no tiene Lewandowski toca la verdad Barrios vuelve otra vez desde atrás intenta desde la mitad de la cancha el jugador Mateo Zulíbe recupera otra vez el equipo de Polonia va a terminar tenemos 4 minutos de reposición Jerry Vida de Pechito le dejó para Lerma abriendo Lerma para James Rodríguez mito de la cancha de James Rodríguez sale por ella se la dejaron pero que pique Mateo Zulíbe la va a ganar Mateo se cayó Mateo Zulíbe venía cerrando desde atrás el número 5 ven ven Herak aquí le quedó corta que corazón tiene ese muchacho que corazón tiene Mateo Zulíbez James 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 ah que bien James como amasa esa pelota como pisa esa pelota como nos gusta nuestro James Rodríguez bueno tener en cuenta de volver externo James que jugador tenemos en Colombia en James Rodríguez la pelota tiene cuadrado la suya papá vamos papá nos fuimos nos fuimos nos fuimos cuadrado se tiene que parar cuadradito tocando corto Carlos Baca tiene que volver cercando a Santi Santi Arias con el balón va a terminar el tiempo va a terminar el tiempo tenemos 10 segundos para que termine 9 señoras y señores tenemos los 10 ahora si 9 8 7 6 5 todos en Colombia 3 2 1 se ha terminado el tiempo y el árbitro piensa lo mismo que el gol Caracol y que los colombianos el juego terminó termina un hermoso partido para Colombia nos extasiamos los colombianos démonos un abrazo de confraternidad y de patriotismo colombianos un abrazo por este buen juego que ha tenido Colombia y felicitemos a los muchachos por la actitud en el terreno de juego tocaño que partidazo nos hemos jugado felicitemos a los muchachos por la actitud en el terreno de juego tocaño que partidazo nos hemos jugado